Muy buenas a todos chicos, hoy seguimos con un vídeo en el que voy a hacer un pelotés al Enchant Blade Solo dos cositas antes Voy a usar evidentemente un nivel 4 Ghost para que todo el daño neutral que le voy a hacer normal desaparezca Y todo el daño que le vamos a hacer a la mob sea basado exclusivamente en la habilidad Enchant Blade Como todos sabéis es magia neutral y por tanto podemos pensar en terremoto Y esta habilidad actúa igual La diferencia entre esta habilidad y terremoto es que terremoto está basado en el ataque Y esta habilidad según la descripción está basado en nuestro nivel base El bonus que nos da directamente por cada nivel que tenga la Enchant Blade Y nuestra inteligencia en stats Pero lo que no pone es que esta habilidad también está basada en nuestra magia de ataque base Y nuestra magia de ataque de arma Que es realmente la que nos hace incrementar bastante el daño En este vídeo quería demostrar o quería probarme a mí mismo Si realmente la magia de ataque en esta skill realmente afectaba mucho Y confirmo de que afecta muchísimo más que la inteligencia o el nivel base Vamos a cerrar el vídeo y veréis como claramente se va a resolver esta pequeña idea que yo tenía Y aunque a lo mejor vosotros lo conocéis Yo realmente no lo conocía y ahora ya que lo he hecho pues ya lo conozco bien Y estoy más tranquilo Bueno, quería hacer el vídeo y compartirlo con todos vosotros Bueno, le damos al play Lo primero que vamos a tener claro es que ahora no tengo Enchant Blade Le estoy pegando con la cuchara que es neutral Y estoy miseando Me voy a echar la Enchant Blade Voy a ponerle el status perfecto Aquí está Vamos a empezar a golpearle Vamos a ver un poquito más de rapidez Me he echado el Enchant Blade Ahora mismo entonces el primer golpe que le vaya a asestar le va a hacer hit Como veis le acabo de quitar entre 250-270 con crítico Y sin crítico entre 200 y 190 y tantos ¿Vale? Mirad lo que pasa cuando me salta el Lucky Day Me acaba de saltar el Lucky Day Como sabéis me da un bonus de 200 de luck Por lo tanto me va a incrementar tanto el ataque Que no nos importa en este caso Como la magia de ataque Nos ha incrementado la magia de ataque base Y mirad el daño que estoy haciendo ahora He pasado de quitarle 200 y pico A quitarle casi 400-380 Bueno, le quito bastante, muchísimo más ¿Vale? Se me ha vuelto a quitar el Luck Ahora tengo la magia de ataque otra vez disminuida Y como veis vuelvo a hacerle muchísimo menos daño Esto confirmaría que realmente esta habilidad está basada Está basada o solo está basado mucho en nuestra magia de ataque Independientemente del bonus que nos está dando la habilidad Que evidentemente ese es fijo Pero luego tendríamos base e inteligencia Otro ejemplo claro sería Si incrementamos nuestra magia de ataque del arma También afectará al daño En teoría debería afectar al daño Pues vamos con ello Vamos con ello Un momentito más rápido Y nada con el daño que estoy haciendo ahora Perfecto Me acabo de echar el Odin Power Y como veis Ahora tengo 109 de magia de ataque Y mirad el daño que le estoy asestando Le he quitaron muchísimo más daño Si me echara por ejemplo la habilidad Que me va a dar 25% de bypass A la defensa normal No le voy a hacer daño Por lo tanto si te pusieras El set que hace bypass a la defensa mágica Incrementaría el daño No lo sé En teoría no debería Porque en teoría sí que debería de hacer Bypass a la defensa mágica Porque esto estamos golpeando Exclusivamente con magia neutral Entonces afecta la magia de ataque Entonces se defiende con magia defensiva En vez de con magia física A diferencia del terremoto Que como se basa en ataque Se defiende con defensa Ghost Ring por ejemplo O Energy Coat Diminuiría el daño En este caso el Energy Coat No disminuiría el daño Porque estamos golpeando con magia No con físico ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia con terremoto Entre estas dos habilidades Aunque básicamente es lo mismo Porque es magia neutral Por nada chicos Ahora creo que voy a hacer Un pequeño ejemplito Con el Aura Blade Para que veáis Que cuando tienes el Aura Blade No hay ninguna modificación Da igual lo que te pongas Incremento de magia tal Es un daño que El Aura Blade lo que hace Es incrementar Desde un fijo Que no está basado En nada más Que en su nivel De skill Entonces como veis Pues me acaba de saltar El Lucky Day Se me ha incrementado el ataque Y como veis sigo quitando El mismo tipo de daño Me puedo echar Odin Power Quita el mismo tipo de daño Me puedo echar Esta habilidad ya hace Bypass a la defensa Por lo tanto Aunque me pusiera Despenetration No haríamos mucho más daño Porque ya le está saliendo El 100% de Bypass Por nada chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Sé que A lo mejor Todos lo conocíais Más o menos Lo que quería Expresar En este vídeo Con esta habilidad Pero Quería hacer este test Para asegurarme realmente Entonces Debería Gravity Actualizar La descripción Y poner Indicar Que la magia de ataque También influye En el daño En este arma No sé si es un bug O debería No debe ser así Pero Ya os he demostrado Que aparte de la inteligencia Y aparte del nivel base Que eso Lo pone en la descripción Y supongo que será así Si incrementamos Nuestra magia de ataque De cualquiera de las formas En numéricamente Vamos a hacer Mucho más daño Bueno chicos He dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Como yo digo Ser felices Chao